Vigencita, necesito 200 millones de pesos Vigencita, a mí socórreme 10 mil para almuerzo nomás 10 mil barritas Vigencita, tengo muchas deudas, Vigencita Necesito 200 millones A mí socórreme 10 mil barritas para almuerzo, Vigencita 10 mil barritas nomás Quiero montar una empresa grande, Vigencita Y necesito solamente 200 millones, Vigencita A mí socórreme 10 mil barritas para almuerzo 10 mil barritas nomás Mira, compadre, checho Toma los 10 mil barritas así Y no me la entretenga, hombre Vigencita, necesito los 200, los 200 No me la entretengo, Vigencita